¿Qué es la construcción del auditorio? Y ya estamos esperando nada más que nos confirme los colocadores, qué fecha tienen ellos para venir a colocar esto que estamos esperando, que ya vendría a darnos la posibilidad de poner un funcionamiento en el auditorio, porque teniendo eso más el sonido instalado, más las gradas pintadas, ya podemos decir que vamos a poder poner un funcionamiento en el auditorio y que va a estar disponible para la gente. Porque falta la pintura de las gradas, la puerta que hay que poner, que es una puerta va y ven, con un forrado, con un... Viste que todo eso tiene que estar bien acústicamente impecable, para que el sonido sea muy similar también a lo que tenemos abajo. Hay mucha gente que le gusta ir a la biblioteca a la parte de abajo porque dicen que es increíble cómo se oye. Y eso tiene que ver el papel y la madera que hay. Eso ayuda a la acústica de la sala de lectura. Entonces, bueno, queremos que arriba se pueda ofrecer la misma posibilidad, digamos, que acústicamente sea de excelente calidad para que... A ver, nosotros no podemos invitar a un artista, o que el artista venga a pedirnos el lugar y no tener las mínimas condiciones que ellos se merecen, en realidad. Lo que nosotros tenemos que propiciar es cuidar al artista, y especialmente al artista de acá. Y que no tenga que estar buscando, trayendo, llevando y bajando, sino que nosotros le debemos de... Se lo debemos a ellos. Así que me parece que es una misión que tiene la biblioteca, decir, bueno, mira, te cuidamos, acá tenés todo, usalo, disfrutalo y bueno, y regálaselo a la comunidad. Euge hoy con este picnic de libro, pero también con el taller, con estos talleres que estás ofreciendo vos en la Biblia, en la semana. ¿Cómo van esos talleres? Bien, muy bien, por suerte. Acá tengo mis alumnitos de Tutti Frutti, dando vueltas, que son los más pequeños. Va muy bien. El taller de escritura creativa es sorprendente. Tengo niñas pre-adolescentes que están sacando todas sus emociones, así que muy lindo. Y sí, hoy súper contentos con la convocatoria. Esto, la verdad es que superó nuestra expectativa, porque vino mucha gente que no es el público habitual de la Biblia. Así que muy contentas. Bueno, y de trasladarse a otro barrio, a otro espacio, y que también apropiarse de un lugar tan bonito de la ciudad. Qué hermoso. Esta plaza me parece que va a ser la elegida para hacer el libro libre. Los árboles se prestan, el entorno se presta. Así que sí, muy contentas con todo, por suerte. Bueno, ¿algunas novedades que se vengan para estos meses? Sí, estuvimos participando del FILBA, así que trajimos ideas en la cumbre hace dos semanas con las chicas. Trajimos varias ideas y ahora se van mis compañeras a la Feria del Libro a traer novedades. Así que ya nos van a traer, para julio nos van a tener recargadas con actividades y para agosto, mes del niño lector también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!